Bueno, nos encontramos en estos momentos en esta oportunidad en el nuevo edificio del Consejo Deliberante de la capital entrerriana que se sitúa en calle Corrientes antes de Rosario de Tala. En esta oportunidad se hizo un corte de cinta y ahora sí ya se acerca para nosotros la viceintendenta de la ciudad de Paraná, la contadora Andrea Sof, acompañada de concejales y de funcionarios provinciales y que se han arrimado hasta aquí, hasta este momento para presenciar y acompañar la inauguración del nuevo edificio legislativo que estamos presentes aquí y ahora. Contadora Andrea Sof, bueno, realmente otro paso más para la ciudad, para estar compartiendo también más cerca de ellos con este nuevo edificio. Bueno, así es. Nosotros desde el Consejo Deliberante desde que iniciamos la gestión pusimos como un objetivo prioritario el refaccionar y refuncionalizar todos los espacios del Consejo porque, bueno, entendemos que de esa manera se puede prestar un mejor servicio que nuestros trabajadores cuenten no solamente con una infraestructura adecuada, sino también con mobiliario, con equipamiento. Y bueno, en ese sentido avanzamos. Ustedes vieron que refaccionamos el recinto, hicimos baños nuevos, cocinas, salas de reuniones, el patio del Consejo Deliberante. Bueno, estamos llevando adelante una obra muy importante como es el Mariano Moreno. Pero bueno, este edificio hoy que inauguramos, donde va a estar la sede legislativa del Consejo Deliberante, la verdad que, bueno, para nosotros es un hito muy importante, no solo como gestión, sino también para las gestiones que vengan. Porque esto implica, bueno, por un lado, por supuesto, que no se tenga que pagar alquiler. Optimiza la labor legislativa porque aquí se centraliza todo lo que tiene que ver con esta tarea. Está el área de comisiones, asuntos jurídicos, el archivo. Todo lo que tiene que ver con esta labor legislativa se va a desarrollar en este nuevo espacio. Y por supuesto también un espacio accesible y, además, y creo que esto es lo más importante, que fue realizado por el personal del Consejo Deliberante. Aquí, de alguna manera, se sintetiza un trabajo conjunto de distintas áreas. Y bueno, hoy podemos ver el resultado. Oficinas, la verdad, de primer nivel, con equipamiento, con mobiliario nuevo. Y realmente, como digo, creo que marca un punto de inflexión para las futuras gestiones, para el Consejo Deliberante, porque realmente es un espacio que no solo van a disfrutar los trabajadores, los concejales, sino también toda la ciudadanía. Destacando que estamos en época electoral, ¿de qué manera observa la campaña de VAL con Paragobernador? Bueno, la verdad que yo creo que la campaña viene muy, pero muy bien. Viene creciendo la imagen de VAL, que bueno, realmente cuando se inicia y se lanza su candidatura, bueno, él estaba en una posición por debajo de Frigerio, que era su principal contrincante. Y hoy realmente ha ido creciendo, no solo su imagen por su conocimiento, sino en forma proporcional, su imagen positiva. Así que realmente creo que viene la campaña muy, pero muy bien, recibiéndolo en forma excelente en los distintos departamentos que está visitando. Y creo que el plus fundamental aquí es que él tiene una gestión que puede mostrar, que podemos ver todos los días en Paraná. Es una persona que trabaja en forma permanente y que vemos hechos concretos y resultados de la labor que realiza. Así que creo que eso es lo que la gente en definitiva vota, ¿no? Gente que gestiona, que realice, que concreta, y lo vemos hoy en la ciudad de Paraná. ¿Considera que Frigerio se está debilitando su imagen? No, en realidad lo que venimos observando en las encuestas es que se viene sosteniendo, no debilitando, pero sí sosteniendo su intención de voto y en el caso de Vala, al contrario, viene creciendo. David Cácer, en este caso, obviamente que usted está muy ocupado con la campaña también, pero sabemos que usted trabaja muchísimo en comisiones. Este edificio es un punto más para aportar, ¿no? Sí, primero felicitar a Andrea, Irene y a todo el equipo del Consejo Deliberante por lo que están llevando a cabo en materia de recuperación edilicia, optimización de los recursos del Consejo Deliberante. Bueno, con Estefanía Cora compartimos bancada entre el 2015 y el 2019 y hoy vivimos otra realidad, ¿no? Se ha recuperado el orden institucional, se puede trabajar con las distintas expresiones que conforman el Consejo Deliberante y ni hablar que esto realmente reivindica la labor de los trabajadores que estuvieron llevando adelante la obra, reivindica el trabajo de los empleados y empleadas del Consejo Deliberante que hoy tienen un espacio propio donde puedan sentirse dignificados en su tarea, revalorizados y poder trabajar en lo que hace el Consejo Deliberante, que es muy importante porque aquí se sancionan las normas que después rigen para todos los vecinos en el trato con el Estado municipal y la realidad diaria, ¿no? Así que muy, pero muy contentos. Felicitaciones a todos y particularmente a Andrea y a Irene que son quienes desde un principio empezaron con estas modernizaciones, no solo en lo que es la labor legislativa, sino también reivindicar el trabajo de las trabajadoras y trabajadoras del Consejo Deliberante. Gracias, muy amable. Bueno, ahí tuvimos la palabra de la contadora Andrea Soff, vice-intendente de la Ciudad de Paraná, en este caso presidenta del Consejo Deliberante y que también hacía y acompañaba esta presentación, el concejal David Cáceres, que daba cuenta de lo que era trabajar previamente en otras gestiones y lo que es hoy el ordenamiento del poder legislativo de la Ciudad de Paraná. Esto es todo desde aquí, desde el nuevo edificio del Consejo Deliberante a la capital entrerriana. Gracias. 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 Gracias.